Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Tentó apurada en un bar Las dos primeras se fueron pez Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar El mundo gira sin compasión La sangre corre sin parar No tengo miedo, quiero más O yo se acerca o se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Y ya se acerca otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el mundo gira Estaba sola en la estación Tanto atas sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mi sangre corre sin parar Mi sangre corre sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!